Y pasaron 10 años para que el Ejército reconociera que es una institución inepta para manejar el tema de la guerra contra el narcotráfico. Entendemos que jamás debió haber salido el Ejército a las calles. Entendemos y siempre hemos estado hablando de que el Ejército está para resguardar los límites de la nación, está para salvaguardar los intereses de México, para defender a su población. Lo que ocurrió desde que Felipe Calderón lo sacó a la calle ha sido terrible. Aplaudimos el reconocimiento que se hace de que no tendrían que estar en las calles, sin embargo, pues llega muy tarde esta declaración, muy tarde porque esa declaración es emea culpa de decir pues si nosotros no somos los que tenemos la capacitación para hacer la labor de la policía, ok, pero en el camino se quedó mucha gente asesinada, muchas personas que, como comentamos nosotros en retenes, fueron acribillados, que en muchos lugares se rafagueó a la población civil, que murieron niños, que murieron gente inocente. 10 años para decir no somos nosotros los que deberíamos estar ahí. Nosotros desde la oposición y desde la perspectiva racional y legal hemos dicho que jamás los soldados debieron salir a las calles. Sin embargo ya se dijo. Ahora, ¿qué esperaríamos que sucediera? Uno, que regresen los soldados a los cuarteles, pero después de todo lo ocurrido hay que decir algo más. Queremos que se abran todos los cuarteles. No va a haber una posible reconciliación de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas que gozaron durante décadas de prestigio y reconocimiento de parte de la población que siempre estuvo muy agradecida con planes como el DN3. No va a haber reconciliación mientras los cuarteles no se transparenten y no se abran a la población y sepamos qué ocurrió. Estamos convencidos que en un ejercicio de reconciliación seguramente habrá mandos superiores que tendrán consecuencias. Pero si estamos hablando de un proyecto en beneficio verdadero por México, pues el general Cienfuegos tendría que entender que la oposición y el momento histórico exigen algo verdaderamente trascendental, que está por encima de un ejecutivo que no sirve, que no ha servido desde hace muchos años y que debe ser relevado, no a través de las Fuerzas Armadas, sino de elecciones democráticas y transparentes. Comenzamos por el caso Ayotzinapa y terminamos incluso por lograr hacer que se cicatrice la herida que el ejército le hizo a la nación como herida en 1968. ¿Podrá hacer esto el ejército? ¿Podrá realmente un gobierno que busca la reconciliación nacional pacificar desde esa perspectiva? Porque la verdad, la verdad es lo más importante. Y hacemos un recordatorio nada más analógico con Sudáfrica. Para lograr la reconciliación en Sudáfrica, pues hubieron cientos y cientos y cientos de una especie de narraciones testimoniales de lo que pasó en el apartheid. Ya sin que hubiera unas consecuencias directas para la mayoría de las personas que hicieron esas violaciones de derechos, pero sí para entender lo que se vivió y para poder decir eso que dio en el pasado. General Cienfuegos, desde el Hijo del Rayo le decimos, nos agrada que reconozca la ineptitud que tienen para eso. No es porque sea una incapacidad, sino porque sencillamente ustedes nunca, nunca tuvieron que haber salido a la calle y creemos seguramente que miles de mexicanos quieren volver a confiar en una autoridad y en una institución que durante muchos años, reiteramos, tuvo el ejército de México. Ojalá que un nuevo futuro empiece a partir de ahora.